y bueno aquí estoy en la zona verde por fin encontrado cuidado 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 que viene un lobo y epa muy buenas chicharrones aquí estamos un día más en un vídeo de last day on earth hoy vamos a desenterrar tumbas que es lo que toca no sé si habéis visto ya esas tumbas que hay en algunas zonas ya hemos visto alguna en el primer vídeo que subí de la actualización con todo el resumen de la actualización lo voy a dejar por aquí el enlace pero no lo pudimos abrir porque no llevamos pala desde luego desde entonces me he preparado he llevado una pala y he recibido entre medias algún mensaje de algunos de vosotros que decía que salía gas de esas tumbas así que me traje también la máscara de gas para prevenir ese gas que nos salía vamos a ver primero una apertura de una tumba que tenía en la primera zona en la primera zona roja aquí ya veis que me traigo la pala me traigo el me traigo la máscara de gas me la pongo bueno la pala me la equipe pero ya veis que no hace falta equiparla no la podemos quitar perfectamente no hace falta que esté equipada para para acabar y aquí acabamos la primera tumba en una zona en una zona roja y fijaos la cantidad de cosas que salen cupón rojo genial genial que salgan cupones para todos aquellos que no podéis hacer el búnker alfa y bueno para una ayuda para los que si lo hacemos y fijaos un cerebro nueve dientes cinco ojos y unos caramelos unos caramelos que por lo que parece no van a recuperar algo de vida vamos a recuperar aquí a ver cuánto nos da pero fijaos 78 tenemos de salud nos sube hasta el 93 así que nos está dando 15 de salud cada uno de los caramelos viene a ser el equivalente de una zanahoria o en este caso de una calabaza bueno nos dan un montón de cosas fijaos ahí cupón un montón de cosas vamos a ver una una segunda tumba también de zona roja para ver quería ver sobre todo las distintas zonas para ver si en las si en las zonas rojas nos daban más cantidad de tumbas y las tumbas eran mejores nos traían más objetos nos traían armas bueno era por ver un poquito la diferencia que hay para ver que es que sitio renta más aquí ya veis otro de la zona roja muchos más cerebros fijaos los cerebros que ya sabemos que no van a dar muchos puntos para canjear por el comerciante también un cupón verde así que de momento bien nos están dando cupones nos están dando estos nuevos partes de zombies para para intercambiar por los tres objetos del evento de de halloween que estoy deseando intercambiarlos ya visteis que me salió el comerciante nada más empezar la actualización sale dos veces al día así que me imagino que ya tendré que esperar a mañana a que me salga otra vez mientras intentaré reunir un montón de ojos y cerebros para poder comprarle algo cuando lleguemos allí ya veis cupones ojos cerebros dientes y luego algunos objetivos más de momento no hay armas así más interesante pero no está nada mal aquí estoy en una zona amarilla también me salieron dos tumbas vale de momento todas las veces que he ido excepto creo que en el en el primer vídeo en el primero de la de la actualización que me salió una me han salido dos tumbas aquí está máscara ya está prácticamente gastada pero bueno me la puse porque algo de daño si salía gas me iba a poder evitar y efectivamente aquí me sale un poco de de gas me voy rápido pero bueno también me sirvió para ver cuánto daño me hacía ese gas me hacía tres de daño cada cada tic ya sabéis que el gas que sale habitualmente en la zona de gas del búnker alfa o las en las roturas de tuberías del propio búnker alfa nos hace cinco de daño vamos a ver qué nos trae el de la zona amarilla y fijaos cupón amarillo algún cerebro algún diente también alguno bueno pues ya estamos viendo más o menos lo que nos van a traer todas las todas las tumbas vamos nos falta por ver la zona verde nada más pero ya estamos viendo que nos suelen traer caramelos tickets por lo menos en todas hasta ahora nos están trayendo partes de zombi y luego pues algunos objetos varios no está nada mal pero bueno nos vamos a ir a la zona verde para investigar que nos trae allí y bueno aquí estoy ya en la zona verde vamos a entrar en una zona de bosque normal vamos a ver si también se cumple el mismo el mismo modus de operandi que en el que salen dos tumbas yo de momento cada vez que ha ido más salió dos ya digo excepto la primera vez que sólo me salió una pero parece que entre entre ese número van dando entre una y dos tumbas por cada uno de los mapas bueno pues simplemente como como voy a tratar un ratillo en explorar todo el mapa dame unos segunditos que limpio un poquito todo de zombies busco las tumbas y los abrimos y las abrimos que es lo realmente importante y bueno aquí estoy en la zona verde por fin encontró cuidado 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 que viene un lobo cuidado que viene un lobo estoy en la zona verde he tenido que ir a la base a cambiarme de ropa pero más que nada para reiniciar el mapa porque he venido a la zona verde y no me ha salido ninguna tumba y este es el segundo intento y ya veo la primera nada más nada más aterrizar así que vamos a ver que nos sale pero 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 la máscara de gas no nos olvidemos la máscara de gas vamos a ver si cambia un poquito el loot de de una zona verde a una zona amarilla una zona roja pero bueno pues sí sí de momento está cambiando con que con que no se ha pillado ahí el gas hay que abrir esto de aquí para poder recoger la carne pues nada dame un minutillo a ver si busco por lo que hemos visto no me han salido de momento dos tumbas en cada una de la zona vamos a ver si la zona verde también hay dos damos un segundillo que limpio un poco por aquí y busco a ver si hay una segunda tumba o incluso una tercera y así sacamos las conclusiones y bueno aquí está la segunda tumba he limpiado todo el mapa entero he encontrado dos tumbas también la conclusión que sacó inicialmente a falta de que bueno farme un poquito más es que nos van a salir entre cero y dos tumbas la mayoría de veces me han salido o ninguna o dos en el primer vídeo sólo me salió una y cuando nos salen dos de momento no está saliendo una con gas y otra con premio así que espero que ésta tenga premio a pesar de ello me voy a poner un voy a poner la máscara de gas no no si la máscara de gas se nos ha gastado en la otra tumba no había dado ni cuenta estaba tan baja de salud bueno pues espero que aquí espero que aquí no haya gas si no vamos a estar preparados para salir corriendo porque no nos no nos no nos quedamos más que de gas o vale perfecto perfecto bueno por lo que vemos nos dan igual un montón de recompensas una pieza de armadura un cupón rojo y estamos en una zona verde eso eso es fantástico cerebros dientes y ojos zombie caramelos también por supuesto aquí alguien nos está pegando aquí alguien nos está pegando pero bueno no nos dejáis ni recoger una una simple caja una simple caja podemos sacar varias conclusiones que va a dar igual a la zona que vayamos zona verde zona amarilla zona roja en todas va a haber cajas ya veis todos los cerebros que he conseguido en esta zona verde bueno la he hecho dos veces porque la hice una vez no encontramos nada pero en dos zonas verdes he conseguido también cerebros ojos y dientes así que cualquier zombie nos va a poder dar cualquier parte del cuerpo de estas zombies para intercambiar por el comerciante así que yo recomiendo que vayáis a las zonas verdes a no ser que vayáis luego muchas veces y veis que no salen tumbas casi nunca pero viendo que las tumbas nos van a dar lo mismo las zonas verdes son más fáciles de limpiar más fáciles de farmear nos van a dar también cerebros ojos y dientes y por supuesto también tumbas con premio y yo creo que son más rápidas de hacer y están más cerca con lo cual vamos a gastar también mucha menos energía me faltan muchos vídeos ya serán para mañana intentaremos ver el evento de los comerciantes el búnker alfa aunque el búnker alfa ya tengo parcialmente hecho pero bueno lo intentaremos lo intentaré también también traer un vídeo mañana y si es posible si es posible intentaré hacer también un directo que hoy me ha sido imposible con todo el asunto de la actualización había que que hacer vídeos y había que investigar muy bien que iba sucediendo así que si os ha gustado olvidado darle un buen like os espero para los siguientes que ya serán mañana pero bueno y si hay suerte también caerá un directito y sobre todo no olvidéis que lo más importante es supervitaminarse y mineralizarse